Es necesario que recordemos, esta es la primera vez que reunimos a nuestro máximo órgano político después de ese golpe que significó la partida de Farina y esto comenzó con un minuto de silencio en homenaje a Nelson. Después, digo, tratamos fundamentalmente un borrador de acuerdo paritario que se trataría mañana, en la comisión paritaria, donde damos un gran paso y creo que es el último paso en que podamos decir que tenemos la planta no docente absolutamente normalizada. Esto que significa que estamos efectivizando los últimos contratos que había en la planta no docente, algunos compañeros con 7 u 8 años de antigüedad, lo estamos efectivizando y estamos generando mecanismos para que esta planta no normalizada la podamos consolidar a través de la acción gremial, que fundamentalmente es que a partir de ahora los contratos tienen que volver a cubrir el verdadero objetivo que tiene la administración pública. Es decir, la necesidad de un contrato surge cuando una cuestión extraordinaria impide que el trabajo se realice con el personal de planta. Y como es una actividad extraordinaria pero transitoria, tampoco justifica la creación de un cargo. Es decir, el contrato tiene que ser transitorio, no puede durar más de un año, así lo dice el estatuto de la universidad y hoy lo transformamos en una reivindicación gremial incorporándolo al acuerdo paritario. Y yo creo que con esto nos deja el camino libre para que el año que viene vayamos por el objetivo final de todo esto, que es conformar después de 47, 48 años de existencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto, una estructura orgánica funcional que va a permitir toda una serie de beneficios quizás no traducidos en mejoras económicas inmediatamente pero que van a garantizar realmente hacer cada vez más digna la actividad laboral de los no docentes. Sobre la efectivización, ¿por dónde pasaron las dudas, consultas, preocupaciones de los trabajadores y trabajadoras no docentes? No, fundamentalmente porque hay una serie de requisitos que tenemos que ir viendo porque si bien estamos tratando de darle a ese compañero el derecho a tener la estabilidad laboral, tampoco nos podemos olvidar que hay compañeros que tienen 30 o 40 años acá y que también tienen derechos a su carrera administrativa. Es decir, siempre hemos venido con estas efectivizaciones buscando un equilibrio en donde ponemos un tope de categoría para que nadie le exceda, en donde tratamos de no influir en una futura estructura que nos puede dejar con errores muy groseros, difíciles de arreglar y sabiendo que cualquiera, digo, otra cosa importante, le garantizamos el salario a todos, nadie va a ganar menos de lo que ha estado cobrando hoy a través del contrato. Y yo digo que garantizamos de esta forma que el último gran paso que corregiría cualquier deviación que tengamos en nuestra planta va a ser el tema de la estructura orgánica funcional. Por eso nosotros le damos tanta importancia, por eso una persona como yo que lleva 40 años acá que ha vivido distintos tránsitos y distintos intentos de conseguir una planta, digo, yo creo que hoy estamos en condiciones de poder no trabajar seriamente y conseguir eso que sería un adelanto espectacular para nosotros.